En la Copa de la Velocidad, se quedó en el último puesto, pero bastante cerca, Monteblanco, viene por el centro de la cancha, Iván el Grande a dominar la situación, avanza prontísimo y se le acomoda al pescueso en el segundo lugar, mientras tanto el moro contra cara en el tercero, verajá, muy bien, en el cuarto puesto, en el quinto, Mr. Pichu, más atrás, Monteblanco y el ejemplar, Gran Astro, los primeros 400 metros de la Copa de la Velocidad y precisamente, velozmente, el caballo Iván el Grande dominando la situación, trae tres cuerpos sobre el caballo prontísimo que está quedando en el segundo lugar, verajá, muy bien colocado en el tercero, en el cuarto Mr. Pichu, más atrás, los ejemplares, Gran Astro y el ejemplar Monteblanco con el moro contra cara, cuando se aproximan ya a la última curva, es la Copa de la Velocidad 2007, dominando Iván el Grande, prontísimo en el segundo, viene verajá para el tercero y para el cuarto, el caballo, Gran Astro, dominando la situación, Iván el Grande, se lanza por la parte de afuera, el caballo verajá y también prontísimo en los metros finales, cae Mr. Pichu, en los metros finales, porque Iván el Grande, el número cuatro, ya es el ganador, de la Copa de la Velocidad, les gana el cuatro, Iván el Grande con José Antonio García, Mr. Pichu fuerte al final, pero para el segundo, ganó Iván el Grande de Iván Tenia, en el segundo puesto entrando Mr. Pichu, tercero verajá, en el cuarto, prontísimo, pasa atrás, Gran Astro, enseguida a los moros, en el segundo puesto entrando a los moros, la Copa de la Velocidad, la Copa de la Velocidad,